felices bendecidos de poder estar nuevamente aquí transmitiendo gracias al señor por esta oportunidad gracias a esta estación por el espacio que nos permiten y a ustedes por agendar por estar aquí con nosotros y poder estar listos para recibir bendición al leer al estudiar al investigar palabra de dios quiero compartir con ustedes la regla la regla de cristo la ley que vence al diablo mateo 4 4 la regla del 4 4 mateo 4 4 dice más él respondiendo dijo escrito está no con sólo el pan vivirá el hombre más con toda palabra que sale de la boca de dios que este puede ser el lema de cada uno de nosotros un escrito está si no podemos tener un escrito para lo que decimos vivimos practicamos y predicamos indiscutiblemente que seremos derrotados por el enemigo ya sea en una lucha personal una lucha espiritual una lucha como pueblo una lucha como creyentes y predicadores jesús venció al enemigo con un escrito está que esta sea la regla suya que esta sea mi regla que esta sea la base para escudriñar las escudriñar las escrituras allá en mateo 4 versículos en el versículo 11 dice el diablo entonces le dejó y aquí ángeles llegaron y le servían que bendición puede estar llenos del espíritu de dios llenos de su palabra y no ser molestados más por el enemigo pero mientras vamos madurando y creciendo nuestro lema y nuestra regla debe de ser escrito está con esto en mente queridos hermanos y amigos quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración antes de entrar a nuestro tema y aquellos que puedan si les es posible vamos a arrodillarnos vamos a pedir al señor que nos acompañe como lo ha hecho siempre oremos querido dios muchísimas gracias por esta ocasión queremos implorar la presencia de nuestro salvador jesucristo de nuestro dios el espíritu santo que podamos recibir la bendición que hemos venido a buscar y que con tu ayuda tú seas el maestro tú seas el instructor tú puedas darnos entendimiento como has prometido para la honra y gloria de tu nombre tu pueblo tus hijos cualquiera de los que nos escucha cerca y lejos puedas ser bendecido en el nombre de cristo jesús amén bien entonces entramos a nuestro tema de hoy un tema que estará en el libro de joel hemos estado analizando analizando varios puntos aquí en el libro de joel muy instructivos profundos y educadores y sobre todo creo por fe nos ha invitado a reevaluar a estudiar a profundizar las escrituras como hijos como pueblo de dios el tema que hoy tenemos se titula la lluvia la lluvia qué tiene que ver la lluvia con el pueblo de dios la lluvia temprana la lluvia tardía cuál es la relación y la importancia de este tema con nosotros antes de entrar allí quiero leer este párrafo en el libro de eventos de los últimos días eventos de los últimos días dice en la página 67 el último párrafo dice nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de dios necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada es cierto hermanos una vez alguien me dijo hermano para que estudiar tanto si el diablo se sabe toda la biblia pero se nos olvida que jesús también se sabía toda la biblia es cierto el conocimiento mal aplicado el conocimiento no practicado el conocimiento que no nos acerca a dios destruye y mata a eso se refería salomón cuando él dice allá en eclesiastes que la mucha lectura mata los muchos libros matan destruyen todo conocimiento no aplicado es sinónimo de ignorancia de destrucción de muerte pero la inspiración dice en evento de los últimos días página 67 que nuestros hermanos número uno necesitan comprender hermanos eso lo dice el espíritu profecía nosotros somos los hermanos necesitamos comprender los oráculos de dios necesitan tener esto dice la inspiración un conocimiento sistemático de los principios de la verdad de la verdad revelada para que que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra ustedes saben dice el profeta jeremías muchos dicen jehová 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 templo de jehová y de todos modos están mal muchos claman espíritu santo espíritu santo espíritu santo y están bien desviados de igual manera muchos tienen conocimiento como también lo tiene el diablo y están completamente desviados sin embargo también tenemos a jesús tenemos a daniel tenemos a jeremías tenemos al profeta isaías hombres que se dedicaron a estudiar las escrituras y en su tiempo fueron los hombres de hombres oigan bien llenos del conocimiento de dios llenos de su palabra tener el espíritu santo no es solo sinónimo de una bonita sonrisa es sinónimo de el mejor carácter es sinónimo de el máximo conocimiento de la palabra de dios hablamos que viene un tiempo tremendo crítico una crisis mundial lo que hemos vivido estoy hablando del 2015 para atrás no es nada en comparación de lo que viene a nivel económico político religioso espiritual vienen cosas graves tremendas que aún no pueden describirse y la verdad es que no estamos listos pero como sobrevivió jesús en tu tiempo gracias a dios a través del conocimiento y la compañía del espíritu como es que lutero fue lo que fue llegó a ser una gran obra en su tiempo como sacó el pueblo de la ignorancia con las escrituras a isaías le costó la vida a jesús también daniel estaba atento al estudio de las profecías sabía el tiempo en que vivía lo podemos ver claramente en daniel capítulo 9 pero la inspiración dice eventos de los últimos días o para los últimos días página 67 nuestros hermanos el pueblo de dios necesita tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra y esto hermanos no solamente nos preparará para la crisis que viene sino que también dice impedirá que seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina hay hermanos que dicen no escuché esto no escuché aquello pero quieren que se les escuche solamente a ellos nosotros no debemos estar a favor o en contra de algo debemos enseñar a cada uno a ser individual estudioso de las escrituras que por él o ella misma tenga una experiencia con dios con la palabra de esta manera él no ellos él ella individualmente no serán llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina cada uno de los maestros de los ministros de los que dirigen al pueblo tienen su lugar y el deber de ellos nuestro deber es instruir es enseñar pero es del pueblo es de los hijos de dios es de cada miembro el deber moral de conocer por sí mismos cuando usted y yo seamos probados y llevados ante los grandes de la tierra y se nos pregunte por qué creemos esto y aquello que vamos a hacer vamos a llamar al pastor vamos a llamar al anciano vamos a llamar al hermano miguel o al evangelista x no y aunque querramos tal vez no van a funcionar los celulares y no le van a permitir hacer una llamadita y privada para que le den las citas usted tiene que estar capacitado apto para dar razón de la fe que tiene hermanos dice el libro testimonios para los ministros en la página 119 vamos a entrar a nuestro tema vamos a entrar a nuestro tema dice en la página 119 testimonios para los ministros se titula cavad más profundamente algunos cuestionan por qué uno es insistente en la necesidad de seguir cavando todo lo que está escrito es para nosotros y hay que estudiarlo con oración con humildad y hay que aplicarlo a la vida pero en realidad esta mañana o este día estaba escuchando el espíritu de profecía en audio y leíamos o escuchábamos allí como aún en la tierra nueva en el cielo durante los mil años los hijos de dios seguirán creciendo avanzando profundizando las maravillas de dios y ustedes creen que con sólo saber que jesús ya viene ya es suficiente imposible hermano y si usted cree que no se necesita más magnífico la sorpresa se llevará cuando se dará cuenta que si hizo falta abrir la biblia abrir los libros del espíritu profecía y profundizar las escrituras si querido hermano le estoy hablando a usted hermana querido joven usted que me escucha mientras trabaja o está de camino de casa algún lugar o del trabajo a su casa testimonios para ministro 119 dice no acabamos en forma suficientemente profunda para escudriñar la verdad a todo creyente a cuantos a todo creyente sea un pastor o sea un miembro sea quien sea a todo creyente en la verdad presente se le requerirá en algún momento que de razón de la esperanza que hay en él ahora miren que dice los hijos de dios han de ser llamados y llevados a la presencia de reyes príncipes gobernantes y grandes hombres de la tierra y estos deben saber que ellos saben cuál es la verdad estos deben de ser hombres y mujeres convertidos concluyo esta reflexión dice dios puede enseñaros en un momento por su espíritu santo más de lo que podrías aprender de los grandes hombres de la tierra hay personas que creen que tener al espíritu santo sencillamente es estar allá en el campo de la maravilla brincando y saltando y sonrisas aquí y allá allí dice que quienes tienen el espíritu santo serán enseñados por dios enseñanza involucra conocimiento involucra palabra de dios con esto en mente entonces vamos al versículo base para el estudio de hoy o el capítulo 2 versículos 23 dice así la palabra de dios vosotros también hijos de sión alegraos y gozaos en jehová vuestro dios porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio vemos aquí que dios hace una promesa extraordinaria a los hijos de sión una pausa y regresamos a todos aquellos que les gustaría apoyar económicamente por su ofrenda o donación a este programa pueden hacerlo haciendo un depósito en Banco de América a nombre de la verdad profética número de cuenta 48 80 54 90 97 53 la verdad profética 48 80 54 90 97 53 una vez más la verdad profética 48 80 54 90 97 53 muchas gracias de antemano por su aportación el poquito de todos hace grandes cosas muy bien estamos de regreso promesas extraordinarias hace dios en joel capítulo 2 versículo 23 promete lluvia note en que en este contexto del día terrible de la gran destrucción de la crisis universal que viene según Joel capítulo 1, Dios hace una promesa de lluvia, ¿por qué? ¿Recuerdan? En nuestro tema anterior aprendimos en Joel capítulo 1 versículo 10, ¿qué dice? El campo fue destruido. Ustedes saben que el campo para poder estar verde, estar apto para producir, necesita lluvia. Joel capítulo 1 versículo 19 y 20, a ti oh Jehová aclamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Hay necesidad de lluvia. Joel 1 20, las bestias del campo bramarán, futuro profecía, también a ti. ¿Por qué? Porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderías del desierto. ¿Qué hace falta? ¿Qué dice la profecía que hace falta? Lluvia, lluvia, lluvia. Pero específicamente hermanos, Joel capítulo 2 versículo 10, versículos 23, hace una promesa a los hijos de Sion. ¿Quiénes son los hijos de Sion? Específicamente, ¿quiénes son? El libro de Isaías 51, 16, nos aclara esta incógnita y dice, En tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para que yo extienda nuevos cielos y funde nueva tierra y diga a Sion, pueblo mío eres tú. ¿Quién dice aquí que es Sion? Sion, claramente vemos que es el pueblo de Dios. Allá en el libro de Salmo 50, versículo 1 y 2. El Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Está hablando de la tierra. De Sion, su pueblo, su iglesia, de Sion, perfección de hermosura, ha resplandecido Dios. Vemos claramente que Sion representa al pueblo de Dios, a su iglesia. Y en Joel 2, 23, dice, vosotros también, hijos de Sion. ¿Para quién es la promesa de la lluvia? Para su pueblo, para Sion, para su iglesia, para sus hijos. El primer problema que encuentra Dios con su pueblo es que lo encuentra en un tiempo terrible, en un tiempo crítico, y en ese tiempo el Señor les dice, vosotros también, hijos de Sion, noten el primer mensaje, alegraos y gozaos. ¿En quién? ¿En el trabajo? ¿En el dinero? ¿En las mujeres? ¿En el placer? ¿En el vicio? No. ¿En la rutina de la religión? Tampoco. Dice, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios. El pueblo, ante Dios, está triste. Ante Dios, está sin alegría divina. Ante Dios, no tiene la paz que produce gozo. Y Dios, el primer mensaje que le da en este tiempo crítico es, alégrate. Ten paz, ten gozo. Y queridos hermanos, analicémonos y van a ver que estas crisis de manera general nos han robado la alegría espiritual. ¿Dejará usted que su alegría, su paz, las promesas de Dios no sean robadas y quitadas? Este gozo y esta alegría por las crisis que Dios mismo profetizó que vendría. Es aquí donde se aplica. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, os la doy. Así que ojalá que usted, en esta hora, se proponga en el Señor, basado en su palabra, aplicar alegría. Aprender, en este tiempo crítico, a ser feliz con lo que tiene, con lo que es, con lo que Dios le ha provisto. Mensaje de Dios, Joel 2, 23. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado. Aquí viene ahora. No solamente dice que en Dios, sino ahora nos va la razón por qué debemos alegrarnos. Porque os ha dado la lluvia arregladamente. Queridos hermanos, claramente Dios promete lluvia a su pueblo. ¿Qué significará esta lluvia, hermanos? Aquí, en este versículo, que vamos a analizarlo en varios estudios, aquí dice que Dios nos dará, proféticamente dice, lluvia temprana y tardía. Tardía, dos lluvias, una temprana y una después, una última. Y de manera común, se ha entendido que la lluvia representa el derramamiento del Espíritu Santo. Algunos le han llamado el derramamiento del poder pentecostal. Y básicamente, dicen que hay que orar y esperar y Dios va a derramar su espíritu. Le pregunto, ¿qué cree usted que representa la lluvia en la palabra de Dios? Quisiera compartirles nuestro número, mientras usted al lista su Biblia, está tomando notas, y también nos puede escribir, llamar o suscribirse en nuestra página. Dos teléfonos tenemos aquí, el 214-9452-387. El segundo número es 214-205-5904, 214-205-5904, 214-205-5904. O nuestras páginas, puede visitarnos en laverdadprofetica.com o miguelmartin.info. ¿Qué representa? ¿Qué representa la lluvia en las Escrituras? Muy bien, si sostenemos que la lluvia representa el derramamiento del Espíritu Santo, quiero que veamos cuidadosamente. En Joel 2.23, encontramos que Dios claramente le hace la promesa a Sion, a su pueblo. Le hace la promesa de la lluvia. Entendemos que Dios tiene una promesa de lluvia tardía en el tiempo del fin. Aunque el tema que estoy dando tiene mucho que ver con el término lluvia tardía, hoy quiero enfatizar qué representa lluvia en la palabra de Dios. ¿Será el Espíritu Santo en poder? ¿Será el derramamiento del poder pentecostal? La promesa de lluvia está en Joel 2.23. Y nunca olviden, número uno, que la profecía de Joel está hablando del tiempo del fin en adelante. Y número dos, no olvidemos que está hablando de un tiempo crítico a nivel mundial, social, económico, político y religioso. En un tiempo donde el campo de Dios, donde la iglesia de Dios está como un desierto, está seco, necesitamos lluvia. Joel 2.23, en unión al verso 28, miren lo que dice, leamos con cuidado. Y será que después de esto, después de que, en el verso 23, hablábamos de la lluvia, lluvia temprana y tardía. En el capítulo 2, versículo 1, hablábamos de tocar trompeta en Sion. En el capítulo 2, versículos 11 al 13, hace un llamado al corazón, un llamado de reforma y reavivamiento, como lo vimos en Joel 1, versículos 13 y 14. Después de la amonestación de estudiar y profundizar a Joel, capítulo 1, del 1 al 4, Joel 2.28 dice, y será que después de esto. Noten que el Señor claramente dice, que primero derrama las lluvias o lluvia, capítulo 1, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y en el verso 28 dice, lea conmigo cuidadosamente o cuando llegue a casa, agarre la Biblia y, me refiero a aquellos que están manejando, trabajando, y vaya y lea con cuidado, con una lupa. Joel 2.28 dice, y será que después de esto, claramente después de que el pueblo reciba el sonido de trompeta, después de que el pueblo sea amonestado, después de que el pueblo reciba la lluvia del verso 23 del capítulo 2 de Joel, y será verso 28, y será que después de esto, después de la lluvia, que promete Dios dar con poder, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. ¡Extraordinaria profecía! ¿Pero después de qué va a derramar Dios su espíritu? En poder, después de recibir la lluvia en Joel 2.23. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué representa la lluvia en la Biblia? Noten que la lluvia o lluvias vienen primero, vienen antes del derramamiento del poder pentecostal. ¿Qué representa entonces? Una vez más nuestros números, si quiere comunicarse con nosotros, será un gusto escuchar sus comentarios, su opinión y su apoyo, su apoyo a este programa para poder seguir aquí bendiciéndoles. Nos pueden mandar textos o llamar también al 214-205-5904, 214-205-5904 y nuestras páginas miguelmartin.info y laverdadprofetica.com ¿Listos para la respuesta? Hermanos, todo lo que nosotros creemos primeramente debe estar sostenido con la Biblia y apoyado por el espíritu de profecía. La pregunta ha sido, ¿qué representa la lluvia en la Biblia? Noten que en Joel 1.20 se secaron los arroyos de las aguas. Hace falta agua, hace falta lluvia y es lo que Dios promete en Joel 2.23. Muy bien, vamos a ir a la Biblia, vamos a dejar que la Biblia nos conteste que representa, que representa lluvia en la Biblia. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Abra sus Biblias, abra sus Biblias, subraye, tome notas. Para aquellos que por primera vez nos escuchan, este es su programa, La Verdad Profética, y está con ustedes su servidor, Miguel Martín. En el libro de Deuteronomio, 32, versículo 1 al 2, dice así. Deuteronomio 32, 1 al 2. Escucha cielos y hablaré. Recuerden que estamos buscando qué representa la lluvia en la Biblia. Muchos hablan de lluvia, y lluvia, y lluvia, y lluvia. ¿Pero qué representa? Hablamos de la lluvia temprana, ¿y qué representa? Hablamos de la lluvia tardía, ¿qué representa? Deuteronomio 32, 1 y 2. Escucha cielos y hablaré. Y oiga la tierra, los dichos, las palabras de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué es lo que encontramos aquí, hermanos? Encontramos claramente que las palabras de Dios, la doctrina de Dios, el conocimiento de Dios, la enseñanza de Dios, dice que está representada por la lluvia. Claramente, Deuteronomio 32, versículo 1 y 2, dice que la lluvia representa la doctrina, el conocimiento, la palabra, la enseñanza de Dios. Es el razonamiento de Dios que debe caer sobre la hierba. ¿Y quién es la hierba? Allá en el libro de Isaías, capítulo 40, Isaías, capítulo 40, hace una grande explicación. Dice así, Isaías 40, versículo 7. La hierba se cae y se seca, la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. ¿Qué representa la hierba? Al pueblo. ¿Y a quién promete Joel 2, 23 dar lluvia? Al pueblo. ¿Y qué representa la lluvia bíblicamente hablando? Representa doctrina, enseñanza, conocimiento de Dios. ¿Qué más representa? Vamos al libro, vamos a confirmar otra cita aquí en el libro de Isaías. Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos. Joel, capítulo 1, versículo 10, 19 y 20. Los árboles secos, el campo destruido, es un desierto, no hay agua. ¿Qué dice Isaías 55, 1? A todos los sedientos, venid a las aguas. Aguas son aguas, hermanos. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Vemos que hay una invitación de venir a las aguas, pero ¿qué tipo de aguas? Joel 2, 23. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Deuteronomios 32, 1 y 2. Lluvia, ¿qué representa? Doctrina, conocimiento de Dios, su razonamiento, su palabra. ¿Cómo lo sabemos? Apunten, Isaías 55, versículos 9 y 10. O mejor dicho, el 10 y el 11 dice, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir. ¿Qué hace la lluvia de Dios? Hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así, así como la lluvia del verso 10, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Claramente vemos, hermanos, que la lluvia, de acuerdo a la Biblia aquí, representa la palabra de Dios. Palabra de Dios que hará su trabajo en su pueblo. Usted quiere vencer al diablo en todas sus estrategias y en todas las maneras en que nos está buscando destruir. Aplique la ley del 4-4. Escrito está. Pero, ¿cómo podremos saber escrito está si nosotros no estudiamos las escrituras? ¿Cómo podremos llenarnos de esta agua? ¿Cómo poder estar empapados de la lluvia si nosotros no vamos a la fuente? Isaías 55, versículos 10 y 11, claramente dice que la palabra de Dios está representada por la lluvia. Otro versículo. ¿Listos para otro versículo? Muy bien, apunten, apunten. Oseas capítulo 6, versículo 3. Oseas capítulo 6, versículo 3. Recuerden, el tiempo no me va a permitir entrar del todo al tema de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y vamos a ir analizándolo. Sin embargo, hoy quiero recalcar y dejar claro que Dios hace una promesa en Joel 2.23. ¿Y cuál es la promesa? Hace la promesa de darle a un pueblo que está en sequedad, que está en un desierto, que el campo está destruido, que no hay lluvia. Le promete lluvia abundante. Pero Joel 2.28 claramente dice que primero vienen las lluvias y luego el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué muchos dicen que la lluvia representa solamente el derramamiento del Espíritu Santo? Bueno, necesidad de estudiar más. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos avanzando. Oseas capítulo 6, versículo 3. Pregunta, ¿qué representa lluvia en la Biblia? Y conoceremos conocimiento y proseguiremos en conocer conocimiento a Jehová. Como el alba está aparejada a su salida y vendrá a nosotros como, ¿qué? Como la lluvia. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Deuteronomios 32.1 y 2. ¿Qué dice que es la lluvia? Doctrina y enseñanza. Isaías 55, versículos 10 y 11. ¿Qué dice que es la lluvia? Palabra de Dios. La Biblia. Oseas capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice que representa la lluvia? Con-no-cimiento de Dios. Interesante. Hermanos, ¿qué les puedo decir? Analícenlo. Estudiémoslo juntos. Profundicémoslo. Oremos. Algunos dirán, ¿eso no es lo que me han dicho? Bueno, hay que profundizarlo. ¿Qué gana usted? ¿Qué podría perder? Nada. ¿Y qué gana? Más comprensión. Más conocimiento de la palabra de Dios. Estos detalles son los que hacen a la palabra de Dios hermosa, bella, instructiva, siempre deseosos de venir a estas aguas. Salmo 72, dice más todavía. Salmo 72, versículos 6 y 7. Descenderá como la lluvia, hablando del Señor al pueblo, sobre la hierba cortada. Como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá una vez venga esta lluvia. En sus días florecerá justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. ¿Qué va a florecer? Justicia. ¿En qué días? En los días de la era cristiana. En los días de Jesucristo. Siempre que usted lea en la Biblia, por ejemplo, en Jeremías, Isaías, y en sus días, siempre se está refiriendo al periodo de la era cristiana. A los días de Cristo. ¿Y qué promete? Salmo 72, versículos 6 y 7. La palabra es clara, queridos hermanos. Clarísimo, clarísimo. Necesitamos entonces pedirle a Dios que nos regale la oportunidad de poder comprender estas cosas. Necesitamos comprender estas cosas. La inspiración nos dice lo siguiente en testimonios para los ministros. Recuerden, hoy no estoy profundizando lo que es la lluvia tardía. Solamente estoy enfatizando que es lluvia en la palabra de Dios. Joel capítulo 2, versos 23, promete lluvia al pueblo en el tiempo del fin. Y lluvia abundante. Claramente, de Deuteronomios 32, versos 1 y 2, ¿qué aprendimos? Que lluvia representa doctrina, enseñanza. ¿Qué aprendimos en Isaías 55, versículos 10 y 11? Representa palabra de Dios. ¿Qué aprendimos en el libro de... O sea, 6, 3, conocimiento del Señor. ¿Qué aprendimos que representa en Salmos 72, 6 y 7? Representa justicia y paz en la que el pueblo debe crecer. Eso me recuerda el versículo cuando dice más buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. ¿Y lo demás será qué? Añadido. Eso es buscar. Estar conscientes que en un tiempo crítico de necesidad, de sequedad espiritual, Dios promete darnos lluvia. Ahora, dice testimonios para los ministros, testimonios para los ministros. Está en el contexto, orad por la lluvia tardía. Aunque el tema de hoy no es la lluvia tardía, quiero leer el siguiente párrafo y dice así. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Y aquí es donde quiero que notemos esto. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. Entonces tenemos lluvia tardía, lluvia temprana. La hoja verde no aparecerá. Pero miren qué más dice. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, La lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. En otras palabras, de nada sirve que estudiemos qué es la lluvia tardía si no entendemos el trabajo de la lluvia en general. Si no recibimos primero lluvia temprana, de nada servirá la lluvia tardía. Si no entendemos el trabajo y lo que es la lluvia en la vida de la iglesia, del campo, de los miembros, de nosotros, de nada servirá entender lo último. Tenemos que entender como base que lluvia en la Biblia representa, representa conocimiento, palabra de Dios. Representa enseñanza, doctrina, que el pueblo de Dios necesita recibir. Y la pregunta es, ¿Está usted recibiendo de estas aguas, de estas lluvias? ¿Está usted empapándose de ello? ¿Cuánto de esto promete el Señor? Claramente leíamos en testimonios para ministros, dice, lo vuelvo a leer porque es importante, dice claramente, a menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Oh, queridos hermanos, qué importante es esto. Ojalá que en el Señor y en su espíritu usted pueda considerar esto de manera profunda en oración y ver hermanos que Joel capítulo 2 versículo 28 claramente dice, y será que después de esto, después de las lluvias que hará Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos verán, tendrán y soñarán, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Muy bien, hacemos una breve pausa. Cuauhtémoc. La verdad profética. Cuarenta y ocho, ochenta, cincuenta y cuatro, noventa, noventa y siete, cincuenta y tres, una vez más. La verdad profética. Cuarenta y ocho, cincuenta y cuatro, noventa, 97.53. Muchas gracias de Antepadro por su aportación. El infinito de todos hace grandes cosas. Decíamos entonces, hermanos, de que Dios claramente está haciendo una promesa extraordinaria en el libro de Joel, capítulo 2, versos 23. Muy bien, si el Señor promete lluvia, ¿cuánta lluvia va a ser? Es importante, oigan bien lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, hermanos, que la lluvia, las lluvias prometidas en Joel, capítulo 2.23, no solamente representa al Espíritu Santo en poder pentecostal, sino representa el conocimiento, la palabra, la enseñanza, la doctrina que sólo se adquiere de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a venir nada más y hacernos brincar de arriba para abajo y decir, oh, soy santo, soy santo, soy santo. No, 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 el Espíritu Santo, una de sus primeras obras es instruirnos, es educarnos. El libro de Ezequiel, miren cuánta lluvia promete Dios. Ezequiel 34, versículos 25. Versículos 25. ¿Cuántas lluvias de bendición serán? Hermanos, Dios promete dar abundante lluvia a su pueblo que está en el desierto. Este pueblo en el desierto es lo mismo que la mujer de Apocalipsis 12, versículo 6. ¿Se acuerdan? Tuvimos un estudio de esta mujer que representa al pueblo de Dios desde Adán hasta Cristo y desde Cristo hasta el tiempo del fin. Y miren lo que dice en la era del Nuevo Testamento. Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer, que es el pueblo de Dios, huyó al desierto. ¿Dónde la vio Juan? En el desierto. Donde hay muerte, donde no hay alimentación, donde no hay agua. Pero allí, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la mantengan 1260 días. Este periodo de los 1260 días ha terminado y sin embargo, seguimos en el desierto. Seguimos hambrientos, seguimos sedientos, seguimos secos. Hoy más que nunca, según Joel capítulo 1, el campo está destruido. Las bestias no tienen aguas. Los árboles han sido consumidos y no dan fruto. ¿Por qué? Porque las aguas se secaron. En un tiempo crítico, donde el pueblo está necesitado, Dios promete darle lluvia en abundancia. Muy bien. Un último punto para ir cerrando hoy, queridos hermanos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamarnos o escribirnos al 214-945-2387, 214-945-2387. O al 214-205-5904, 214-205-5904. O nos pueden escribir a laverdadprofetica.com o miguelmartin.info. Nos va a dar gusto escuchar de ustedes. Bien. Joel 2.23, la promesa de lluvia. Joel 2.28, y será que después de esto, después de qué? De las lluvias, ¿qué ocurrirá? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí está la lección. Quiere decir, hermanos, que Dios no va a derramar su espíritu sobre un pueblo ignorante de su palabra. Dios no va a dar su espíritu en poder pentecostal a menos que su pueblo sea lleno de la lluvia, de la doctrina, de la enseñanza, del conocimiento, de la palabra, de la justicia, de la paz que trae la presencia de Dios en el alma de cada uno de sus hijos. Ahora, Dios siempre trabaja con tipo y antitipo. ¿Dónde está el tipo de esto? ¿Cómo es que podemos demostrar claramente que Jesús trabaja de esta manera? Cierto, Dios va a derramar su espíritu santo y podemos leer un sinnúmero de citas del espíritu de profecía. Y no estamos diciendo de que Dios no lo va a hacer. Lo que estamos diciendo es que el derramamiento del poder del Espíritu Santo, el que las vírgenes lleguen a tener el Espíritu Santo, es condicional. No es en pecado, no es iniquidad, no es en rebelión, no es en placeres que Dios condena, no es en la ignorancia de su palabra, sino todo lo contrario, basado en un conocimiento, en una experiencia profunda en las cosas de Dios, basado en su palabra, es que el pueblo es preparado para recibir de su espíritu. Y aquí está el ejemplo, el tipo lo tenemos con Jesús, él llamó a sus discípulos, ¿verdad? Y los preparó, los preparó por tres años y medio, por tres años y medio no les dio poder pentecostal, les dio poder, les dio su espíritu para comprender las escrituras. Les enseñó, los instruyó, los capacitó y después de que ellos entendieron y dieron cuenta de su situación, analizaron que estaban necesitados de Dios, de una conversión, después de ser instruidos. ¿Qué ocurrió? De la palabra de Dios, no va a poder disfrutar del recibimiento del poder del Espíritu Santo. Noten lo que el Señor hizo con sus discípulos antes del día de Pentecostés, Lucas 24, versículos 45. Entonces, les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Y en el libro de Juan, no tengo ahorita en mente el versículo claramente, pero en el libro de Juan, en los en el último o últimos capítulos, claramente dice que Dios sopló, sopló en ellos su espíritu. ¿Y para qué creen, hermanos, que les sopló su espíritu? Les sopló el espíritu para que entendieran lo que no habían podido entender. Y fue después de eso que ellos pudieron recibir el poder pentecostal del Espíritu Santo. Claramente, entonces, hermanos, Joel capítulo 2, en el verso 23, Dios promete lluvia al pueblo en el tiempo del fin. ¿Y qué significa? Palabra de Dios, conocimiento de Dios, doctrina de Dios, justicia de Dios, su enseñanza. Y una vez el pueblo adquiera esta preparación como los discípulos, ellos entonces disfrutarán, Joel 2, 28, el derramamiento del poder pentecostal del Espíritu Santo. Que el Señor me los bendiga y será hasta mañana. Bendiciones. A todos aquellos que les gustaría apoyar este seguro, entrega o donación a este programa, pueden hacerlo. Haciendo un depósito del Banco de América, a nombre de la verdad auténtica. Número de cuenta, 48, 80, 54, 90, 96.